Claro Sports les ganó los derechos para televisarlos. Los amantes de los deportes y competencias en Juegos Olímpicos se quedarán con las ganas de ver la cobertura a través de las principales televisoras, Televisa y Televisión Azteca, pues se dio a conocer que quien les ganó los derechos de transmisión para Río 2016 es nada menos que Claro Sports, que se está erigiendo como una competencia fuerte. Lo anterior, de acuerdo a declaraciones del director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Arturo Elías Ayub. Por lo que mandaron a la banca a Televisa y Televisión Azteca, ya que en sus manos está la responsabilidad de lo que acontezca en cada encuentro del evento deportivo. Son los primeros juegos en Sudamérica, los horarios son buenos y van a tener mucha audiencia, señaló Elías Ayub en entrevista radiofónica, donde además señaló que serán los olímpicos más grandes de la historia. Aunque la señal de Claro Sports puede ser captada a través de televisión de paga y por internet, los televidentes también la podrán sintonizar en Canal 11, Canal 22, así como en otras redes de televisoras públicas en México, sumado a ESPN y Fox Sports. ¡Ga!